ok campeones bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de mortal kombat x para dispositivos android yo sé que muchos se están preguntando constantemente san patrick's day cualquiera que tenga facilidad de comprar almas va a tener una bonificación del 50% yo sé que todos están preguntando por qué no les mostré lo que era el acceso anticipado de un momento aquí ya el desafío había comenzado así que no había necesidad de eso así que se los mostré de la forma voy a mostrárselo normalmente como ya está activo si vamos a poder disfrutar el señor hanzo hasashi requerimientos cualquier son ya blei el de quintaro si se los voy a mostrar así pero eso va a ser el día lunes el personaje de infierno yo sé que cualquiera de ustedes tiene un personaje infierno vamos a ver algo sobre el señor escorpio dice golpe carmesí probabilidad con ataques básicos y 50% de probabilidad con en combo ender de aplicar sangrado el daño con el tiempo de sangrado puede acumularse los personajes artes marciales tiene una probabilidad de reducir en un 50% el costo de poder de los especial attack contra oponentes con sangrado guau así que vamos a comenzar con esto una vez a ver a ver a ver ese equipo no puede entrar aquí oigan ya hay un personaje de plata aquí en serio porque qué extraño si estamos apenas en etapas normal sí creo que ingresé a la primera torre no hay por ti vale vamos a ganar saben hay algo que quiero hacer vamos a ver si lo puedo hacer de aquí al día lunes para mostrárselo vamos a ver si puedo amar si puedo el día lunes voy a procurar mostrarles lo que es el level up de este personaje y obviamente la etapa final y vamos a ver si ese mismo día puedo mostrarles el desf el sneak peak de lo que es kintaro ok a dormir primera torre completada la verdad es que miren este este videíto no va a demorar mucho porque no tengo mucho tiempo para para grabar así que vamos a tratar de completarlo lo más rápido posible y como ya ustedes vieron lo que es el acceso anticipado a kintaro está disponible así que también quien tenga la facilidad de comprarlo bienvenido sea si no sólo tengo que esperar un par de días igual el desafío no demora mucho así que oigan y por cierto también se habilitó lo que es la cacería reliquia que no me la voy a perder en esta ocasión voy a conseguir mi siguiente fusión del señor shao kong para irlo llevando poco a poco a lo que tengo que llevarlo y de repente ya pronto hacerle un level up a ese señor también coge te engañé cuidado a veces demoró un poquito responder pero siempre respeto oye 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 venga acá usted si campeones hay yo yo siempre contesto yo siempre contesto no se preocupen sí y ánimo que ustedes pueden poco a poco pueden ganar todos estos personajes yo por eso le estoy diciendo que el lunes voy a tratar de enseñarles algo vamos a ver si lo hago sí un pequeño a un pequeño cambio en todo esto que dije hace mucho tiempo que lo iba a hacer no lo he hecho pero vamos a ver si se puede por ahí hay un perrito que está bravo ladrando mucho no le presten atención sí yo espero que este personaje es un personaje bastante fuerte ya que la verdad es que con borracho hubo una pequeña decepción que fue más que nada el hecho de qué la vida de él fue va era bastante cosa entonces por qué motivo se consumía tan rápido no entiendo a qué se debe eso pero bueno vamos a ver si cuando hagamos el level up de hansol todo sea mejor yo hablo mucho sobre eso porque ustedes saben que yo bueno muchos de los que están aquí regularmente saben que yo le he procurado ponerle a todos los personajes no va a hacerle eso de llevarlos al máximo para utilizarlos y darnos cuenta que hacen cada uno sí aunque me quedan dos torres más vamos a por esas torres pack del infierno ok aquí necesito tener personajes del infierno y vamos a ver algo la verdad es que son de plata no debería usar mucho yo no debería usar de eso a los diamantes se pueden quedar eso es lo menos pero necesito los del infierno a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo creo que son estos no esto es mundo exterior infierno tiene otro logo ok ok miren aquí hay algo hay que hay algo bastante interesante este señor es del infierno pero sí pero lo de plata no existe ninguno de infierno en serio no bueno de los que yo tengo no no señores así que lo siento mucho y parece que vamos a tener que utilizar personajes de oro aunque no quiera la verdad es que no quería abusar quería poner otros personajes pero bueno aquí hay uno aquí más está por aquí aquí hay dos no voy a usar el señor freddy krueger el señor freddy krueger tildea mi teléfono vamos a llevar al señor escorpión ahí está ven observen así que yo creo que uno lo va a derrotar a todo iba a ser el señor escorpión vamos a esto vamos a esto de una vez oiga aclarenme eso a ver si es que yo no lo conozco que pero no acabo de ver ningún personaje del infierno de los de plata en serio va uno van dos a ver eso me tiene un poco intrigado de verdad que nosotros no tenemos personajes de infierno en en los que son de plata que raro no pero bueno no importa ojo y a todo aquel que le incomode algo de la cuenta campeones miren esto es fácil no lo tienen que ver no lo vean cierren el vídeo se van a otro canal buscan otro canal y ya listo lo hacen así de esa forma que miren deje lo que son para ver cuatro batallas pendiente para poder jugarlas un poco así que vamos a hacer eso de una vez ok necesito una sonya para todo esto así que vamos por aquí hay una cerquita ok aquí hay una sonya ok necesito y obviamente no tengo todavía al señor a hansom vamos a llevar aquí me voy a llevar me voy a llevar al señor escorpión donde estás de corpi escorpión 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 perdón donde estás su cero voy a llevar al su cero clásico y por aquí hay otro su cero a ver uno que no tiene nada que ver con él pero también también una versión de su cero de metal pero es una versión de su cero y estaba por aquí ahorita dónde está dónde está el tríbor aquí está lo pasé sin darme cuenta vámonos así ellos van a hacer la primera batalla y al final bueno cambiaré para alguien que se enfrente del señor escorpión creo saber a quién lo voy a poner a enfrentarse aunque igual ese jefe no va a tener un poder muy alto así que vamos a ver cuidado yo active mi especial que sucede este es un kamehameha de hielo no que mal oye en serio yo estaba cubierto que sucede no sé por algún motivo me golpeó soltó el desbloqueo perdón soltó el bloqueo el personaje pero bueno no importa vamos con las dos más que siguen para entonces ya pues de una vez por todas por tener al señor hanzo hasashi en nuestra colección ¿saben? quiero mandarle un saludo especial a la gente del senado oscuro eso es un pequeño grupo que existe en facebook que habla mucho sobre mortal komba si lo quieren buscar apoyen, únanse y tenía una curiosidad porque ya he visto a Shao Kahn al máximo o sea ha fusionado al máximo y yo preguntaba si era legal y bueno me comentaron que sí siempre y cuando por lo menos las reliquias se consigan en lo que es la torre de Shao Kahn que también se puede conseguir reliquias lo único en realidad hay que jugar bastante para poder conseguir esas reliquias pero bueno pensé que todavía el Shao Kahn no se podía fusionar al máximo porque en realidad yo lo tengo al 3 si no me equivoco él debe estar al 5 o al 6 por medio de las cacerías de la reliquia wow ni lo vi donde pasó por medio de las cacerías de la reliquia si no me equivoco él debería estar fusionado al 5 o al 6 la verdad es que yo bueno por querer la verdad es que en ocasiones quiero grabarle a las cacerías de la reliquia oye miren Freddy Krueger que bueno pero lo único que las cacerías de la reliquia en realidad son bastante repetitivas ya yo tengo si no me equivoco dos o tres videos y no le veo lógica de sinceramente de grabarles lo mismo varias veces aunque de repente ustedes tal vez si lo quisieran ver pero no sé en verdad vamos a ver que hago en serio oye Freddy Krueger digo iba a decir Jason miren eso es lo que les digo que ese personaje a mí me ok lo resucitó entonces cuando va a aparecer venga que se va a ir a dormir porque ese efecto es suyo me laguea horriblemente el dispositivo vio oigan y alguien me preguntaba que tipo de dispositivo utilizo para este juego en realidad yo tengo un Samsung Note 4 que es donde utilizo este videojuego y los otros si se juegan en un Samsung Note 8 que es completamente diferente muy bien gracias Sub-Zero eres como un Silver Surfer Sub-Zero ok y ya con esto vamos a poder reclamar a nuestro personaje de Hanson ok vamos a utilizar esta misma Sonja pero voy a cambiar los personajes vamos a llevarnos al señor Borraishon obviamente que es el nuevo y a quien más por aquí para ver vamos a llevarnos a este Scorpion solamente por precaución ok dice tu equipo debe contar con Sonja Blade tras 5 segundos Hanson se enfurece contra la clase del oponente actual y aumenta el daño infligido ok tengo 3 clases diferentes de oponentes así que oigan saben lo del efecto de Borraishon denme un momentito vamos aquí 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 lo del efecto de Borraishon de que era inmune a a ciertas clases estuvo excelente a mi en lo personal me gustó porque eso hacía que la dificultad fuera un poquito mejor en serio vas a hacer esto si lo va a hacer sabía que esto iba a suceder miren aquí está la cacería de Enrique pero creo que tampoco bueno si me dejó entrar que bueno ahí está disculpen a veces cuando cuando entro y salgo por problemas del internet sucede esto y lo lo de Borraishon estuvo magnífico a mi en lo personal yo sé que tal vez para algunos fue un poco complicado pero esa es la idea esa es la idea del desafío claro obviamente si tienes personajes bastante altos no te iba a afectar pero la idea del desafío era esa ok señor Hanson ven que vamos a enfrentarte solo al señor aumento contra artes marciales dice vamos a ver algo si yo cambio ajá sí se desaparece completamente miren ese efecto que cool ok somos dos escorpión contra otro escorpión get over here cogelo a ver quiero ver tu especial venga wow miren la cantidad de vida que le acaba de quitar el señor Borraishon se ilumina como algo miren que cool en serio ustedes acaban de ver ese combo que ese señor acaba de lanzar miren eso a ver cálmate pórtate bien wow usa muy bien esas espadas muy bien esas espadas a ver me encantaría llenar la especial miren lo que les digo la vida miren la cantidad de golpes que este personaje este jefe Hanson le ha dado a ese escorpión y lo lleva por la mitad a ver aquí te vas a ir ya mucho mucho de ti mucho de ti ven coge si íbamos así la verdad es que iba a derrotarlos a todos vamos a hacerle tu fatality no te pares Hanson que borracho pesa bastante así que bueno campeones wow la verdad es que está muy bueno ese personaje yo espero que ese mismo tipo de combos no me aplicó su X-Ray pero obviamente el X-Ray tiene que ser el mismo ese tipo de combos también estén disponibles en lo que es su versión normal que es esta que tenemos aquí así que señor Hanson Sachi bienvenido por hoy solamente vamos a hacer lo que es la etapa normal de desafío para el día lunes les voy a tratar de tener listo lo que es el level up y el finalizar del desafío son 5 días para completar los campeones ánimos que si se puede así que bueno campeones gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia si les quiere un mundo no le metan al hater o a los haters no le metan menta a eso así que bueno saludos campeones gracias gracias